La sección especializada en homicidio y femicidio de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste reitera la solicitud de apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de John Jairo Córdoba, Livington Pimentel Mendoza y José Santos Artola Luna, vinculados a diversas investigaciones que se adelantan por la Comisión de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal. La Fiscalía tiene orden de aprehensión en contra de Córdoba por su presunta vinculación en un homicidio ocurrido el 4 de diciembre del año 2018 en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraicán, en perjuicio de Darío Quintero, cuyo cuerpo fue encontrado en la barriada La Constancia, amordazado, atado de pies y manos y con varios orificios por proyectil de arma de fuego. Mientras que el ciudadano Pimentel Mendoza, de 38 años de edad, es requerido por el delito de homicidio doloso en perjuicio de Elian Joel Medina, de 19 años de edad. Este hecho se registró el 5 de marzo del año 2021 en el corregimiento de Zajalices, distrito de Chame, cuando el indiciado, junto con otro hombre, llegó a la residencia de la víctima y luego de sostener una discusión realizó múltiples disparos en su contra. El hombre es de contextura delgada, testrigueña, mide 1.70 metros de estatura, cabello negro, nariz perfilada y labios pequeños. En tanto, se busca al ciudadano nicaragüense Artola Luna, de 35 años de edad, de contextura delgada, testrigueña, mide 1.68 metros de estatura, cabello negro, corte bajo, nariz perfilada y ojos chocolates. Indiciado en la investigación por el delito de homicidio doloso en perjuicio de Eric Valdés, de 37 años de edad. El hecho se registró el 24 de abril del año 2022 en el distrito de Arraicam, cuando el agresor, luego de una discusión, apuñaló en el tórax a la víctima en la entrada de una discoteca. De tener conocimiento sobre el paradero de estas personas, por favor comunicarse a los números de teléfono 509-5077 de la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, o al 512-2222 de la Dirección de Investigación Judicial, habrá reserva de la información proporcionada. ¡Gracias! ¡Gracias!